Esta mañana se dio a conocer que un sujeto mató a su pareja sentimental de un disparo en la cabeza, luego de que sostuvieron una pelea. Primeros reportes indican que el concubino y la víctima ingerían bebidas alcohólicas y tras una discusión el hombre sacó un arma de fuego, tipo revólver y disparó en contra de la mujer. El cuerpo de la mujer quedó tendido en el pavimento y cubierto con un cobertor. Los hechos se registraron la mañana de este viernes en Avenida Tecama Chalco y Andador Pino, en la colonia El Olivo, en el Estado de México. Elementos de la policía acudieron al punto para resguardar la zona. La pareja viajaba en un vehículo Chevy Monza, matrícula MIG 93-52, en el interior del auto se pudo observar varias latas de bebidas alcohólicas, entre otros objetos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.